Saludos mi gente, gente linda, gente buena, gente soñadora ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar nuestro sueño? O mejor aún, utilizar las metas para alcanzar lo que queremos hacer De eso venimos a hablar Hoy el video de hoy es bien interesante porque El video de hoy era de las afirmaciones Pero como pueden ver por el título, no nada de afirmaciones Este video yo lo hice ahora mismo Hoy mismo fue así Last Man Y surge de la siguiente manera Yo estaba leyendo un libro que estoy leyendo en el por el momento Y llegué a una parte que habla de 10 cosas O da 10 puntos De cómo podemos hacer nuestras metas para crecer Él te pone 10 puntos Y te los explica bien sencillo Y cuando los leí, me impactó Me impactó y me impactó, fue algo increíble Increíble porque las metas son bien importantes en la vida Y a veces nos olvidamos de ellas Las metas tenemos que enfocarnos en ellas Y a veces decimos Sí, yo quiero ser millonario Sí, yo quiero ser el jefe de mi compañía Sí, yo quiero estar casado con alguien Y que sea una familia bonita Sí, yo quiero ser el vendedor número uno Pero estamos diciendo lo que es una buena afirmación Pero no estamos poniéndonos las metas No estamos escribiéndolas Si no la escribes ¿Cómo la vas a...? Porque esto es un proceso Tienes que escribirla Tienes que visualizarte en ella ¿Verdad? Y tienes que decirlo Entonces Yo pensé Yo estaba leyendo esto Y dije Wow, que increíble ¿Verdad? Y decidí hacer este video Para compartir las ocho maneras Ocho puntos De que tú te puedas llegar a ti Vamos para las notas Como siempre Porque Y ojo mi gente Usé el Google Translate Tú sabes que es el que yo uso Y Hay cosas que no creo que se digan así Pero vamos allá Mira Número uno Obtén una solución clara Donde quieres ir Crea una imagen de ti mismo Dentro de diez años Nos vamos a imaginar Dónde vamos a llegar En diez años A donde es que tú quieres llegar O sea Ponte a pensar Cierra los ojos Respira Dónde tú quieres ir A donde quieres llegar Porque la imaginación es extraordinaria La imaginación es un poder Grandísimo ¿Verdad? Imagínate Y cuando empiezas a imaginarte Empiezas a visualizarte Ese es el primer punto Y es increíble Número dos Describe tu plan de diez años Tu vida es muy importante Para dejarla al azar O a la suerte Escribe en papel Lo que quieres lograr En tu trabajo En tu casa Y en tu vida social O sea ¿Cuántas veces Tú has escuchado Y esta fue importante Y para serle sincero A ustedes Ni yo mismo Tengo un plan de diez años Yo no lo tengo Sería de mentirle a ustedes Si le digo que lo tengo Pero cuántas veces Hemos visto Que cuando montas un negocio ¿Verdad? Hacemos un plan Y estamos ahí Trabajando en ese plan Entonces Algo que es tan importante Que es la vida No tenemos un plan O sea Y es bien sencillo Es más sencillo De lo que yo pensaba Tú pones Ok Mi trabajo ¿Qué quiero hacer En mi trabajo En los próximos tres años? ¿Qué quiero ¿Qué posición quiero tener? ¿Qué salario quiero tener? ¿Verdad? ¿Qué responsabilidades Quiero tener en mi trabajo? En la vida social ¿Cuántas amistades Quiero tener a la semana? ¿Cuánta gente Quiero conocer? Este ¿Dónde son los lugares Que me gustaría visitar? ¿Verdad? Entonces Y la otra es ¿En tu casa? ¿Cómo puedo hacer Que los niños Me hagan caso? ¿Cómo puedo darle educación? ¿Cómo puedo compartir con ellos? ¿Verdad? ¿Cómo puedo crecer con ellos? ¿Cómo puedo ayudarlos? Y eso se trata El plan Tienes que dividirlo En esas tres cosas Las tres cosas más importantes Que es Tu trabajo O tu negocio Tu Tu vida social Y tu hogar Tu casa ¿Verdad? Tu familia Que es algo hermoso Tienes que hacer ese plan Número tres Entrégate tus deseos Establece esas metas Para obtener más energía Establece metas Para hacer las cosas Fíjate metas Y descubre El fruto El disfrute real De vivir Cuando tenemos las metas Lo que hacemos es Que empezamos a vivir Porque Te explico Si tú tienes una meta Que quieres rebajar Cinco libras ¿Verdad? Y la cumple Vas a estar contento Porque cumpliste Con tu meta Si tú tienes una meta De levantarte todos los días A las seis de la mañana Cinco de la mañana Y lo empiezas a hacer Estás cumpliendo tu meta Por eso que Él dice que Empiezas a vivir El autor Dice que empiezas a vivir Cuando te fijas las metas Y Y las descubres Fija las metas Y descubres El disfrute real De vivir ¿Ok? Número cuatro Deja que tu meta Principal sea Un piloto automático Escúchate esto Deja que tu meta Principal sea Un piloto automático Cuando dejes Que tu meta Te absorba Te encontrarás Tomando la decisión Correcta Para alcanzar tus metas O sea Yo a veces Hablo de esto Y la gente me mira Como si yo fuera un loco Y es que Tenemos que obsesionarnos Por nuestra meta Tienes que Acostarte pensando En la meta Soñar Mientras estás durmiendo Tener sueños De tus metas Levantarte Y lo primero que sea Pensar en tus metas En tus sueños Y Y cuando ya estás así La mente va buscando Maneras De cómo cumplirlas La mente va a buscar Maneras Ok ¿Cómo podemos llegar allá? Y de eso se trata Tenemos que obsesionarnos Y que la meta principal Se absorbe Está en nuestra vida 24 a 7 Ok Y lo vemos mucho Lo vemos mucho En la gente exitosa Trabajan 80 100 horas a la semana Mi gente No es trabajo Ellos Ellos están cumpliendo Sus sueños ¿Entiendes? Entonces Ellos están obsesionados Ahora mismo El hemos Quiere ir para el martes Que lo entiendan El martes Ese hombre Lo va a lograr Porque él está obsesionado Con eso So Si tienes una meta Y tienes un sueño Tienes que obsesionarte Con eso Ok Tampoco es que te vuelvas loco Y tampoco es que ignores Todo el mundo de tu vida La familia Y todo Pero obsesionate Por lo que quieres realizar Número 5 Logra tu objetivo Un paso a la vez Considera cada tarea Que realices Por más pequeña que parezca Como un paso Hacia la meta Y esta es importante Lo que quiere decir esto es Por ejemplo Si tú quieres brincar la montaña O subir la montaña Tú la ves la montaña Y te va a dar miedo Te vas a asustar Porque tú vas a decir ¿Cómo yo voy a brincar eso? Es imposible Pero si tú miras la montaña Y miras simplemente Para el frente ¿Verdad? Miras así Y empiezas De poquito a poquito Sube dos o tres pies Mañana vuelves Y subes un pie El otro día Siguiente día Hace lo mismo Cuando vienes a ver Ya subiste la montaña Y la montaña No va a dar tanto miedo Cuando estés ya arriba Pero tienes que hacerlo Poco a poco Y ahí lo dice ¿Verdad? Tareas que realices Por más pequeñas que seas O cuando tú vas a hacer Una tarea De tu sueño Algo pequeño Tú simplemente Piensas Que eso Te va a llevar Un paso más ¿Ok? Este sacrificio Me va a llevar Un paso más A la meta principal Que yo quiero tener Y así vas a llegar Mi gente Si te está gustando Lo que estamos hablando En el día de hoy Escríbeme Escríbeme Comparte conmigo ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Ok? ¿Cómo te sientes En el día de hoy? ¿Verdad? ¿Sabes? Y dale like Dale me gusta Compártelo Y envíalo Envíen Quiero que comparten Este video En sus redes sociales Por favor mi gente Para que este mensaje Del día de hoy Llegue a las personas Más necesitadas ¿Ok? Ahora Número 6 Y está bien importante Construir metas De 30 días El esfuerzo Del día a día Da frutos ¿De qué está hablando Esto de 30 días? Que cada día Tenemos que tener Una meta Tienes que tener Una meta A la hora Tienes que tener Una meta Al día A la semana Al mes Hoy Hoy No quiero No quiero Decir groserías Esa es tu meta Hoy no quiero Decir groserías Hoy No quiero tomar Hoy Señor Yo no quiero Este Comer comida chatarra ¿Entiendes? Y vas a hacer eso Por 30 días Y lo que estás haciendo Estás entrenando La mente A que puedes cumplir Tus metas A que A que Si es posible ¿Verdad? Porque mientras Vas Haciendo metas Pequeñas ¿Verdad? Y en 30 días Las vas realizando Y ya el cerebro Va diciendo Ok Él lo puede hacer Eso cuando Ya estés Cuando te toque Llegar a tu meta Principal Ya la mente Está Entrenada Y lo Y lo vas a hacer ¿Entiendes? Pero tienes que Hacer ese plan De 30 días Y lo escribes En un papel O como lo quieras En un board O O está en el mismo teléfono Y vas a ver Como tu vida Va a cambiar Poco a poco Mira Número 7 Tomar desvío Con calma Un desvío Simplemente Significa otra ruta Nunca debe significar Renunciar a la meta Estás Importante Mi gente Por ejemplo Si estás En un carro Y vas viajando Vas para un destino Un lugar Y está la carretera Cerrada Tú no vas a desviarte Si ya estás A mitad del lugar Tú vas a buscar Otras rutas Para llegar Y yo siempre lo he dicho La vida es dura Mi gente La vida es el oponente Más duro Que todos tenemos Y nos toca a nosotros Te toca a ti Luchar por tus sueños Y por lo que quieras hacer Si tú sabes Que tienes que ir A un destino Tienes una ruta Antes de que Antes de que te desvíes Antes de que pase algo Siempre tienes Dos o tres Alternativas Y eso lo que va a hacer Es que cuando Te tenga que desviar Porque ya está cerrado Simplemente sigues Por el otro lado Y de eso hablas ¿Ok? Nunca renunciar A nuestra meta Nunca renuncies A tu sueño Si tú estás pensando Si tú tienes un sueño Y tienes una meta ¿Verdad? Y la tienes en tu mente ¿Verdad? Tú eres la única persona Que puede Que puede darle vida A ese sueño A esa meta ¿Verdad? Eso tienes que Tienes que Que seguir No te puedes rendir Es más fácil rendir Y mucha gente Se rinde Y por eso No llegan a tener La vida que tanto desean Porque se rinden rápido Yo muchas veces Yo Venga Culpable Dios Yo me rendío En muchas otras cosas Que yo he realizado En muchos proyectos Y no Porque lo que Cuando te rinde Siempre vas a estar Y pensando ¿Qué habrá pasado Si lo hubiese terminado? ¿Qué habrá pasado Si lo hubiese seguido? Y de eso se trata De luchar por nuestros sueños Mira Número 8 Para mí La más importante Invierte En ti mismo Compre aquellas cosas Que construyen El poder mental Y eficiencia Invierte En la educación Invierte En Iniciadores De ideas Y esta es la más importante Yo hice un video Los otros días Cómo invertir sin dinero Y tres cosas Y una de las más importantes Es invertir en ti Tienes que invertir en ti Si tú no inviertes en ti Nadie lo va a hacer Nadie va a invertir por ti Nadie va a creer en ti Pero si tú empiezas A invertir en ti Educándote Ay Cristian La universidad Para mí Tranquilo No solamente Tiene que hacer universidad Tú puedes leer Un libro Todos los meses Sacas Mira no tienes Ni que leer el libro completo Todos los días Lees un párrafo Eventualmente Y lo guardas Un párrafito Y lo guardas Eventualmente Vas a terminarte el libro Y te estás educando Los seminarios Mira ahora mismo El concierto de Barbones Se está matando Todo el mundo Porque quieren ir Al concierto de Barbones Hay gente que ha pagado 500 dólares 600 dólares Los otros días Serían una muchacha Llorando Porque no pudo ir Al concierto No pudo conseguir taquilla ¿Y cuánta gente Tú has visto llorando Porque no pueden ir A un seminario De crecimiento personal Porque no pueden ir A un seminario De vida De motivación Nunca Ni lo verás Pero las personas Que van Son las personas Que llegan al éxito Porque no tienen miedo En invertir en ellos mismos Hay cursos Pero tengan cuidado Con los cursos Hay muchos cursos Que son Scams ¿Verdad? Que lo que quieren Es robar dinero Pero hay otros cursos buenos Empieza a tomar acción Empieza A educarse Vamos A educarse Yo mismo lo estoy haciendo No es fácil Mi gente No te digo que es fácil Pero se puede Ahora Este No es un quote Pero es una idea Que Denzel Washington Habla en uno de sus Speech Y me pareció brutal Dice así Sueños Sin metas Solo son sueños ¿Verdad? Y las metas Sin el trabajar duro Sin trabajo Sin esfuerzo Son metas Son metas Que se caen en el aire Y lo único que llevas A la disolución Que no vas a lograr Lo que quieres Porque no estás trabajando duro Eso recuerden Tienen Tienen que tener Esas metas Tienen que tener El sueño El sueño Y las metas ¿Ok? Y luego El esfuerzo El trabajo La dedicación Cuando está todo duro Cuando está Está La vida está Dándote contra el piso Ahí es que tú tienes Que echarle ganas Ahí es que tú tienes Que decir No No Yo no le voy a tener Miedo a la vida La vida me va a tener Miedo a mí Yo tengo mis metas Que voy a hacer Y mis sueños Que cumplir Y de eso se trata Mi gente Mira Si te gustó esto Dale like Compártelo Un abrazo Se les quiere Lindo día Hoy es tu día Y eres especial No dejes que nada Y nadie te detenga Y recuerda Como yo siempre digo Nunca pares de soñar Porque una vida Sin sueños Es una vida muerta Hasta la próxima Mi gente Chao Chao